Ay, 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 se oye un grito Ay, 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 se oye de lejos Cucurú, nos vamos con Cristo Vámonos para allá en la gloria Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ay, 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 se oye un grito Ay, 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 se oye de lejos Cucurú, nos vamos con Cristo Vámonos para allá en la gloria Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ay, 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 se oye un grito Ay, 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 se oye un grito Cucurú, nos vamos con Cristo Vámonos para allá en la gloria Ando muy alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ay, 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 se oye un grito Ay, 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 se oye de mejor Tu currú, no vamos con Cristo Vámonos para allá en la gloria Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando yo alegre que quiero alabar Ando muy alegre que quiero yo cantar Ando muy alegre que quiero predicar Ando muy alegre que quiero yo correr Ando muy alegre que quiero yo cantar